Oh, mala racha Oh, mala racha Oh, mala racha Oh, mala racha Tú dices que algo no funciona bien Y crees que no lo sé, no tengo ni para joder Y con el pinchi sueldo que me dan Me la tengo que rimar o me convierta en criminal Voy a crecer de unos tabacos pa' pagar el antirrao A ver quién se va a mochar Vida de cucaracha y mala ley Si cuento que inculpar voy a tener lo que madrear Estoy igual que tú en el último tren Estoy pasando tú mala racha también ¿Cómo carajos vas a comprender? Si no hay explicación Miro el de arriba y te chingo Con esta luz no la vamos a hacer Y cambiar esta cabrón No se te ocurre otra canción Estoy igual que tú en el último tren Estoy pasando tú a la racha también Estoy igual que tú en el último tren Estoy igual que tú en el último tren Estoy pasando tú mala racha también Estoy igual que tú en el último tren Estoy igual que tú en el último tren Estoy pasando tú mala racha también Mala racha O mala racha Mala racha ¡Gracias!